Preocupante advertencia para el día de las elecciones. Terroristas domésticos estarían acechándolo mientras usted vota. ¿Por qué tienen en la mira los centros de sufragio? En otra informadora, la seguridad electoral en Estados Unidos enfrenta nuevas amenazas en rumbo al 5 de noviembre. El secretario de Seguridad Nacional advierte sobre el peligro de los llamados delincuentes solitarios. Rubén Pereira en Arizona nos explica quiénes son estos personajes y por qué representan un riesgo que podría alterar el proceso democrático de este país. Yo nunca me he sentido insegura y he votado, he vivido en, yo me he vivido en otros estados y he votado. Por más de 50 años, la activista Petra Falcón ha participado en las elecciones y sabe que en estos tiempos no está de más tener algo de precauciones. Es importante para cada organización que está promoviendo el voto que tengan una manera de proteger a lo que están haciendo en las urnas o en las calles y más aún cuando el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas expresó en una cumbre mundial de terrorismo y violencia política que los centros de votación podrían ser el blanco de las acciones de delincuentes solitarios. Por eso, muchos departamentos de elecciones se han preparado, como el del Condado Maricopa en Arizona, ya que en la pasada elección presidencial fueron blanco de varias amenazas. Contamos con muchos protocolos de seguridad nuevos. Tenemos una nueva puerta imponente afuera de las instalaciones. Colocamos barreras temporales durante el periodo electoral. El mensaje es claro de organizaciones comunitarias como Promesa Arizona, que nadie tenga miedo de votar. Además, hay alternativas como el voto por correo. No tienen que salir de su casa para votar. Pueden votar en su cocina, pueden meter su boleta al correo. Que nosotros nos informemos bien. Lo que también amenaza a las elecciones es la desinformación. Por eso, en esta estación de radio, en Phoenix, sus locutores se han empeñado en educar lo mejor posible a la comunidad sobre las próximas elecciones. Tenemos las plataformas de redes sociales que, aunque son buenas, muchas veces son malas. Están mal informando a la gente, ¿no? Y si la gente dice, no venga para acá porque aquí está migración, o no venga para acá porque hay gente armada. En Phoenix, Arizona, Rubén Pereira, Noticias Estrella TV.